No, yo creo que finalmente los ciudadanos vivimos en un país de libertades y en un país democrático y en una democracia todo puede suceder, en una democracia finalmente el ciudadano y las ciudadanas son quienes deciden y pues para mí eso es profundamente respetable y pues yo estoy enfocado pues en la parte que a mí me corresponde Para mí ya la etapa partidista, pues en este momento hay un cierre y ahora la gente lo que espera de nosotros son respuestas, es compromiso para mí más que un triunfo pues es una responsabilidad aún mayor en una reelección y eso es en lo que estaré trabajando Yo no estoy para juzgar a nadie, yo hago la parte que me corresponde, hace tiempo que traté de dejar de emitir juicios Cada quien debe hacerse responsable de la parte que le corresponde, yo me concentraré en el tema que la ciudadanía me ha encomendado agradecerles a quienes de alguna manera volvieron a confiar y agradecerles a quienes por primera vez se atrevieron también nuevamente a depositarnos su confianza, eso es en lo que yo estaré concentrado No, pues habrá un análisis, habrá un análisis, no se trata tampoco de reinventarse porque eso afecta mucho a las administraciones a un análisis y desde luego que quienes han estado de resultados, pues desde luego y si ellos quieren seguir adelante, pues seguirán pero yo creo que los resultados de cada una de las áreas están a la vista de las y los ciudadanos